Gracias por preocuparse, gracias por la solidaridad, como usted decía. Los chicos han recibido muchísimas cosas. Fue en la casita de mi hijo, que bueno, con el sacrificio de ellos la han podido levantar y la estaban terminando de arreglar, de a poquito la iban arreglando. Y ayer estaba trabajando tu hijo sobre el techo. Sí, estaba arriba del techo, sí, con un vecino que le estaba ayudando a poner la membrana y bueno, sucedió algo que no se esperaba. Pero... Prácticamente los vecinos ayudaron a pagar también. Sí, más que nada. Ellos fueron los primeros que estuvieron acá. Todo el barrio, gracias a Dios. Estuvieron acá y bueno, lo más importante es que a los chicos no les pasó nada. Y ahora están trabajando, estamos escuchando. Sí, también. Esta mañana a las 7 ya estaban acá los vecinos, los chicos que son de la cooperativa de trabajo, que limpian las plazas y esas cosas. Como lo conocen a mi hijo de chiquito, vinieron urgente. Y bueno, ahí están, colocándole todo. Consiguieron las cosas, todo lo que necesitaban para el techo, que es lo principal, más que nada. Mientras tanto, ¿qué están haciendo? ¿Dónde se quedan? Conmigo, yo vivo al fondo y bueno, ellos viven y se quedan conmigo. El techo no les va a faltar. Somos humildes, pero somos un nido. Y después las otras cosas, la gente que está trayendo, ¿todavía falta algo que sea importante? Y no, no, mirá, recién me trajeron una boleta, una persona que ni conocemos, una boleta que le compraron cerámicos para el techo, tiene que ir a buscarla, ya se lo pagaron. El señor que cuando nosotros entrábamos salía de acá, ustedes no lo conocen. No, no. Así que imagínate lo que es la solidaridad de Bahía Blanca, sabemos lo que es Bahía. Automático, esto pasó ayer y hoy la gente ya estaba respondiendo. Anoche mismo estábamos ahí afuera y todos los vecinos lo que necesiten, tenés esto, andá a buscar esto, andá a buscar lo otro. Están los fletes, andan buscando cosas, los fletes no les han cobrado nada, le traen lo que necesita. Ustedes ven todas las cosas que están trayendo. Todo esto es gente que se ha acercado voluntariamente. Sí, 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 los colchones, ropa de los chicos que se quedaron sin ropita, pero están, gracias a Dios, lo más importante es que a ninguno de ellos le pasó nada, es lo que más nos importa, porque lo material vos te das cuenta de lo que es. Surge, aparece. Exactamente, sí.